La trifulca celeste, que poco pudo verse en la transmisión televisiva en México, contó con más protagonistas, la mayoría de ellos Cruz Azulino. Después de que el cuadro de Luis Fernando Tena quedara eliminado de la Conca Champions, un video del Canal 6 de Costa Rica circuló en redes sociales, donde fue evidente que además de Mauro Formica, otros que soltaron golpes y patadas fueron Francisco Javier Rodríguez, Mariano Pavone y Hernán Bernardello. Con todo ello como antecedente, el Maza Rodríguez apareció encarando al portero Patrick Pemberton con la finalización del encuentro, soltando golpes leves y empujones, tras lo cual fue agredido con una patada voladora de Johnny Acosta del Alajuelense. Ante los hechos, probablemente la CONCACAF castigará a ambos equipos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.